A Tati, porque es un bate que está sumamente caliente, pensando que a ti hoy en tu debut te ibas a nominar, ¿a qué pichón enlazaste para irte encima del mercado? Primeramente gracias a Tati que me puso redes, ¿sabes? Esto es de actitud, siempre positivo y con orgullo, estrellita siempre hasta la muerte, y vamos a 100%, y de verdad que me siento súper feliz por esto, y antes de salir de algún cacho, le voy a dar el tanque de gache, y gracias a Dios se cumplió lo que dije. ¿A qué pichón enlazaste? A un enlazaste, en el después de ese home roll, dos pichón adentro, ¿tú pensaste que te la querías pegar? Yo pensé lo mismo, pero tú sabes, quizás no, quizás sí, pero vamos a seguir jugando la pelota, que hay que jugarla humildemente y sanamente, esto es un round robin, aquí todo lo que sea haga se vale. ¿Me sigues preparando el día de la tienda con Tati? Yo estoy jugando ahora, pero sigo trabajando por la mañana, todos los días a las 8 con Tati, haciendo mi física, mi gimnasia y todo, preparándonos para jugar a los 50 de la liga. ¿Sano, te sientes preparado para jugar defensa? El equipo no quiere que juegue defensa por las rodillas, pero, como te digo, estamos trabajando fuerte, nadie sabe lo que va a pasar, pero por ahora estamos designados y dando 100% cada día. ¿Tienes algún tipo de restricciones, vas por todo lo que quede y se van a la serie final las estrellas orientales? Hasta el final, hasta que Dios quiera, muerte súbita para todo el mundo. Gracias.